A finales de siglo La destrucción del medio ambiente de la tierra por parte del hombre Volvió contra éste las fuerzas de la naturaleza Hay muchas historias sobre los terremotos convergentes Que partieron los continentes entremezclando civilizaciones Y sobre las inundaciones que sepultaron las ciudades Y sobre la aparición de un río de viento llamado Slipstream Que arrasó el planeta Todas esas historias tuvieron lugar hace años Pero nuestra narración trata de un fugitivo que viajaba por el Slipstream Y que necesitaba un amigo ¡Suscríbete al canal! 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 No ha sido fácil. Queda detenido. Eludí las ásperas cadenas de la tierra. Tendí la mano y toqué el rostro de Dios. Loco alucinado. Cofió su vida al viento. 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 Yo no puedo en eso. Te lo aseguro. Oye, nena, esto no es conejo. Vaya, lo siento. Esto no es conejo, es sabrilla. Ahora es conejo. Abigail, ya he vuelto. ¿Me has echado de menos? Como la peste. Así me gusta, siempre de buen humor. Matt, ¿qué haces por aquí? Lo de siempre, Petros. Aún no sé cómo voy a pagar la cuelga de anoche. Te he traído un regalo, mira. Matt, es adorable. Lo suponía. Oye, ¿qué te parece un intercambio? Ni hablar. Te irás a primera hora, como la última vez. Ten corazón, nena. He estado viajando por el río durante días y tengo hambre. ¡Eh, Petros! Faltan las patatas fritas de la mesa seis. ¡Oh, Miguel! ¿Te has olvidado de las patatas de la seis? A la mesa seis. Que lleguen antes de Navidad. Gracias, nena. Hasta luego. Si esto fuera un crucero de lujo, pediría una botella de champán y caviar. Pero es un tugurio. Resérvalo para otra. Cuidado. El dueño es amigo mío. ¿O sí? Pues dile que la comida es un asco. Que no hay tenedores. Que los vasos están sucios. Y que a mí no me entusiasma la gentuza que viene por aquí. ¿Qué paso? Toma. Un momento, cariño. No te referirás a mí. Gentuza. Chusma de cloaca. Tú lo sabes muy bien. Y ahora, lárgate. Juega sucio, ¿eh? Levanta el vuelo y muérete, chinche. Apuesto a que te han montado a un muero. Una vez se enfrentó a una serpiente de cascabel. Le dio los dos primeros mordiscos. Estoy seguro de ello. Es más peligrosa que una serpiente. Otro café, por favor. Vámonos. Siéntate. Gracias. Él no necesita beber. Will Tasker. No he entendido tu nombre. Matt Owens. Por la de cascabel. ¿Qué haces aquí? Soy comerciante. Compro y vendo cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué vendes? Tal vez me interesa. Acabo de adquirir quicalla de los militares. Pasa a mi despacho. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Una bomba de repuesto? ¿Cartuchos reutilizables? Obturadores de boca de cañón? No. Hoy en día, todo el mundo se toma la justicia por su mano para así quebrantar la ley. Es terrible, ¿no crees? Sí. Creo que tendré que entregar todo esto. Espera un momento. ¿Quién diablos te crees que eres? La ley. Bueno, en cualquier caso, yo pensaba entregarlo. Me has ahorrado el viaje. Oye, te daré este paracaídas. Está reforzado con tequito de nylon. Es estupendo, pero sé que pertenece a alguien. Gracias por el café. Que tengas un buen día. Todos ellos creen que su líder es un profeta. ¿En serio? Mira lo que ha traído el viento. Sube a bordo. No te preocupes por él. Y solo porque lleva una placa se cree el llanero solitario. Tal vez lo sea. No sabía que la ley llegara hasta aquí. Seguro que va atrás de alguien. Acaba de cogerle. ¿Qué ha hecho? Se dice que mató a un hombre. Le partió el cuello como si nada. Tengo entendido que era un viejo indefenso. Se lo lleva a la colonia. Supongo que allí lo ahorcarán. Pues a mí no me parece un asesino. ¿Has visto sus ojos? Son como la misma muerte. Te asesinan con la mirada. Han puesto precio a su cabeza. Vosotros no sabéis nada. Ese tipo debe de tener algo especial. ¿Qué recompensa ofrecer? ¡Eh, tú, piloto! ¿Te apetece acostarte después de un viaje tan largo? ¿Quieres ficar piedra durante un par de años? ¿Y qué crees que hago? Vamos, tenemos que seguir adelante. No deis un paso más. Vamos, cochís. Te daré un consejo de amigo. Ni se te ocurra. Estás cometiendo un grave error, amigo. ¿Por qué no me dejas hablar a mí? Desenfunda muy despacio. Con cuidado. ¿Sabes lo que estás haciendo? Tírala. Y ahora atrás. Soy un hombre de buen corazón. Voy a permitir que te la quedes. ¿Sabes? Me gustas. Voy a darte otra oportunidad. Sigue tu camino, pero déjale a él. Me parece que no. ¿Por qué iba a hacerlo? Tú sabes que es lo correcto. No me importa que creas que es correcto. Mató a un hombre. Tienen que encerrarle. ¿Qué diablos ha pasado? El señor Owen cree que se va a llevar a nuestro hombre. Tres duros meses amontonando piedras. Comiendo y durmiendo en el estiércol. Para poder ir río abajo y disfrutar un poco del paraíso. Y ahora resulta que lo he perdido todo porque no supe elegir al hombre idóneo. Esto me parte el corazón. No me cuentes tus penas. Belitsky, vamos, dispárale. ¿Aún sigue en pie tu invitación a champán y caviar? ¿Sabes que eres muy divertida? Supón que te digo que me equivoqué. Sí, me equivoqué contigo. Supón que te digo que de repente he descubierto que me gustas. ¿Ah, sí? ¿Qué te hace pensar que aún sigo interesado? Bueno, tú quieres un trozo del pastel, ¿no es así? Créeme, el viaje merecerá la pena. Está envenenado. Tira el arma y hablaremos de conseguir un antídoto. Nunca creo a un hombre que está mirando al cañón de mi pistola. Esta vez deberías creerlo. ¡Agáchate o morirás! Han entrado ahí. Hay gente a la que le da igual. Con el transmisor en la sangre muy pronto emitirá ondas como una antena. Es solo cuestión de tiempo que les cojamos. Deja que me encargue de ellos. Bueno, pero luego nos vamos. Hecho, no creo que el señor Owen tenga idea de a qué se enfrenta. Ni la más ligera sospecha. ¡No! 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 ¡Gracias! Un antídoto. Diablos, ahora mismo me encuentro mejor que él. ¿Tú crees que estoy bien? La placa me preocupó un instante. La placa me preocupó un instante. La placa me preocupó un instante. ¡Gracias! 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 Y estáis muerta. Tan joven y bella de inmortal nacimiento. Byron. ¿Qué? O tu nombre. Escucha, Byron. No pensarás crearme problemas, ¿verdad? No. Será mejor para los dos que te entregue Vipo. Estoy seguro de que lo intentarás. Tal vez crees que soy malo. Pero puedo serlo mucho más. No, yo creo que merezco ser castigado. No me digas que buscas la salvación y esas mierdas porque no me lo creo. Como gustes. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Todas aquellas almas fueron barridas de un sombro. Sepultadas por la convergencia. El hombre contra la naturaleza y perdimos. Yo podía haberlo dicho al principio, pero nadie me lo preguntó. Tal vez me esté muriendo. Pero nunca me he encontrado mejor. Como he dicho, te entregaré Vipo. Y luego cobraré la recompensa. No. 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 Te habrás meado los pantalones. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Mac. Hola, pequeño. Ya hemos llegado. Un momento. ¿Dónde están las esposas? Lo siento. ¿Acaso te he asustado? Me ha parecido que ya eran algo superfluo. Muy bien, Udini. Yo también tengo algunos ases en la manga. Creo que con el tiempo descubrirás que puedes confiar en mí. Sigue soñando. ¡Bienvenido, Mac! Hola, Mac. ¿A dónde está hecha la sopa? Casi. ¿A ayudarte? ¿Qué tal fue tu infancia aquí? ¿Cómo sabes que la pasé aquí? ¿Y si así fue, qué? En alguna parte... Hay un lugar al que pertenezco. No crecí allí, pero es a donde me dirigí cuando ellos... Cuando tú... Lo siento. Este sitio es extraordinario. Fascinante. Me alegro de que te guste. Porque si me creas problemas... Será lo último que veas en tu vida. Tú encajas aquí. ¿Cómo se llama? El infierno. ¿Quieres comer algo, Mac? No tengo tiempo, Rosie. Levanto el vuelo. He triunfado. Créeme. Sí, sí, sí. ¿Puedo quedarme con tus botas? ¿Qué dices? ¿Mis botas favoritas? Olvídalo, Travis. Las va a necesitar para andar por toda la mierda que ha ido dejando a su paso. ¿A dónde te vas ahora? Río abajo. ¿A la colonia? Algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Entérate, Matt. Aunque pudieras dar la vuelta al mundo, no te perderíamos de vista. ¿Montcler? Ahí está mi futuro. Sí. Y como siempre, tu futuro se te ha escapado. Se ha ido a la gran ciudad sin ti. No quiero tener que buscarte otra vez. Matt, le ha curado los ojos a mi hijo. Mira. No sé cómo lo ha hecho, señor. Pero gracias. Gracias. Los niños son un regalo de Dios al hombre. No me dijiste que fueras un sanador. Cataratas. Muy fácil. Hola. Hola, Matt. No hay niños a donde yo voy. Hacía mucho que no vean. ¿A dónde va? ¿Por qué no se queda, señor? No se vaya. Puede ver, puede ver. Pues lo digo yo. Qué mal. Ven aquí. Gracias, Matt. Y hazme el favor de cuidar a tu viejo. Aquí está. Aún pretendo cobrar la recompensa. Una de las reglas de la reposición. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Tranquilo. La última vez no pasamos por aquí. Eh, Moncler, ¿te mostró Travis este camino? No me gusta nada. Hubiera sido más fácil por el río. Este es territorio prohibido. ¿Qué haces aquí? Contesta. O muere. Quedáis detenidos. Todos vosotros por llevar contrabando. ¿Habéis oído, chicos? Estamos detenidos. Podría morirme de vergüenza. Sí. ¿Queréis abrir los fardos mientras os hago unas preguntas? Enseñémosle lo que llevamos. ¡Mierda! ¡Mierda! Sí. ¡Mierda! 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 Déjalo, Tasker. A nadie le importan los malditos informes. Sí, que importan más que nunca. Esto es semilla de adormidera. Debe de valer una pequeña fortuna. Quémalo. Quémalo todo. ¿Qué? ¿Qué? Mañana les alcanzaremos. ¿Ha bajado la energía? Tendremos que planear. Mierda, Tasker. Ya estoy harta de amontonar piedras. Ya hay bastante vida enterrada. Si no fuera por los pocos que aún quedamos, el fango subiría tan alto que no podríamos respirar. ¿No puedes pensar en otra cosa? Una vez lo hice, la convergencia lo impidió. Quizá deberías volver a pensarlo. ¿Qué se te ha ocurrido? No lo sé, cualquier cosa. Algo que nos mantenga vivos, supongo. Una granja de visones. ¿Es esa tu idea del paraíso? ¿Tú eres el maestro? Dímelo tú. Cada vez que enterramos bajo un montón de piedras algo de escoria humana, el mundo es un poco mejor. Es nuestro deber. Dímelo tú. Espera un momento. ¿Qué te parece otra vuelta? Así es, nena. Muestra lo que tienes. Me recuerda a una chica que conocí. ¿Qué tetas? Aún sueño con ella. Siempre llevaba uno de esos camisones cortos. Ya sabes, de los que llegan hasta aquí. Oh, ¿qué pasa? ¿Te has pasado la vida encerrado en un monasterio? Puedes llamarlo así. Apuesto a que eres uno de esos hombres que salen de la ducha para mear. ¿No? ¿Siempre sueñas con esas cosas? No. A veces sueño con una tienda de globos. Bueno, con una fábrica de globos. Miles de globos con mi nombre llenando el cielo. Pero siempre me despierto. ¿Y tú qué sueñas? No sueño. Pero me gustaría. Tal vez soñara con el lugar a donde me dirigía. ¿Tu hogar? ¿Tu familia? No, la verdad es que no. ¿Y cómo es? No lo sé. Nunca lo he visto. Eres un desastre. La auténtica esperanza es veloz y vuela con alas de golondrina. Vaya, chico. Eres un almacenandante de información. Sí. Tienes el ton de matar cualquier conversación. ¿Dónde estamos? Maldita sea. Está oscureciendo. Solo pretendo que te lo pases bien. Pero tú no sabes pasártelo bien. Me lo he pasado bien mirando la puesta del sol. ¿Qué es lo que esperas de mí? Nada. No espero nada. Bien. Porque tal como yo lo veo, solo tenemos dos opciones. O te dejo marchar, o te resignas. Y no pienso dejarte marchar. Vamos a echar una cabezada. Duerme. ¿Siempre duermes con los ojos abiertos? Sí. Bien. Pues no intentes nada. O te encontrarás durmiendo con los ojos abiertos en la eternidad. La eternidad. Ese es un concepto muy interesante. Una dimensión tan lejana. Más allá de cualquier... Calla ya y duérmete de una vez. Tú no podrías vacarme. Aunque intentas escapar. ¿Ah, no? Se necesita algo que tú no tienes. Ojo, no cometas el error de provocarme. No creas que soy tan imbécil como para dejar de vigilarte en un solo instante. No creas que soy tan imbécil como para dejar de vigilarte en un solo instante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has intentado estrangularme? Estaba comprobando el pulso de la carótida. Roncaba y tú has intentado asesinarme. ¿Cómo hiciste con aquel otro infeliz? Solo mirabas si tenías arritmia o algún acceso de taquicardia ventricular. ¡Y una mierda! ¿Quién te enseñó medicina? ¿La de la guadaña? No. Hablo de los síntomas de envenenamiento por curare. ¿Y bien? Es pronto para decirme. ¿Por qué te estaré escuchando? Ya te lo he dicho. Me encuentro bien. Quería ayudarte. Kevin. ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿No crees que sería una gran idea que descendiéramos y ayudáramos a esa gente? No lo sé. En el Sting viven bárbaros de todas clases. Aunque supongo que podrán decirnos dónde estamos. He oído hablar de esos tipos. Son muy raros. Adoran el viento. Supongo que tendré que confiar en ti. ¿Sí? ¿Sí? Veamos qué le pasa a este. Baird, tenemos problemas. ¡Basta! ¡Basta! Señora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Sabe dónde está la colonia? ¡Eh! ¡Vuelva! ¿Puede ayudarnos? Puedo ayudarte. Debemos encontrar a Avanar. Él no querría que los dejáramos para buscarlo. Ya lo sabes. ¿Quién le ha hecho esto a su gente? Los hombres armados. Ellos no han tenido muchas bajas. No pudimos. Los muertos resucitarán. Sus palabras y sus pasos serán recordados. Su pueblo tiene que aprender a protegerse de los saqueadores. La violencia destruye el espíritu. El Slipstream los protege. Sí, ya lo veo. No se quede aquí hablando. Si quiere hacer algo, ayúdenles a ellos. Sí, ya lo veo. ¡Vamos! ¡A ti, Samaya! ¿Cómo están los demás? Han matado a tantos. Tenemos que preocuparnos por los vivos. ¿Por qué nos ha abentonado Dios? ¿Por qué nos ha abentonado Dios? Déjelo estar. Yo puedo ayudarle. Esta es la última indignidad. Ariel, ayúdame. Lévame a un lugar donde pueda sentir el aire. Es un falso profeta y no es hijo de hombre. Ha ayudado a muchos de los heridos. Vivimos una vida pura y virtuosa. Esta es nuestra recompensa. ¿Por qué tienen que ponernos a prueba de esta forma? ¿Todos los hombres esperan recompensas? ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? Me llamo. Estoy aquí porque maté a un hombre. Entonces, ¿por qué desea ayudarme? También estoy aquí para servir. ¡Apártese! No le he dedicado toda mi vida para ahora permitir que muera en los brazos de un desconocido. Está bien. No lo entiendes. Tal vez sea una señal. De mí solo quedará polvo de oro en la arena. Usted tiene alma y no le abandona al morir. es una lástima creer en algo que no se puede vivir. Poder perdonar y no tener nada que perdonar. Tener amor solo para aquellos que nos aman es una lástima. Si es una abominación el Slipsteam se lo llevará. Debemos ponerle a prueba. ¿A vos vas? Solo para un momento. Cuando me die me wake a Dios. El Slipsteam se lo llevará a la luz. El Slipsteam se lo llevará a la luz. Y por las líneas y por las líneas que pasan en el aire. Y por las líneas que distribuyen la poderosa y la juventud. Dios será conocido para nosotros. El Slipsteam se lo llevará a la luz. El Slipsteam se lo llevará a la luz. El Slipsteam se lo llevará a la luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay un pequeño problema. ¿Y cuál es? Mira al cielo. Esos estúpidos son más peligrosos que él. Supongo que tendremos que trabajar juntos. Yo cumpliré con mi parte. Palabra de honor. Tú no tienes honor. Este es el trato. Tú nos ayudas a bajarle y yo te daré el antídoto. Luego te mataré. Así me gusta. En equipo. Y ver que se juega limpio. ¿Quién iba a decir que acabaríamos siendo buenos amigos? Solo pretén de molestarte, Tasker. ¿Y lo consigue? ¿Le has disparado a alguien? Yo no podría hacerlo. Quien siembra vientos recoge tempestades. Desápre. Esto no me hará daño, ¿verdad? Maldita sea, es entomelado. Esa gente tendrá que laver sartenes en el infierno por eso. No te molestes pensando en él. ¿Te has quedado sin sentimientos? Los androides no tienen sentimientos. ¿Y si no es que no lo sabías? Eso explica por qué actúas como si tuvieras una máquina en lugar de cerebro. ¡Eres un robot! Dios, eres más estúpido de lo que suponía. No, idiota. Tu perfecto amigo de arriba. Nosotros solo queremos ser perfectos, pero tenemos que conformarnos con ser humanos. Él intenta ser humano, pero tiene que conformarse con ser perfecto. Basta que decida quién de nosotros debe vivir y quién debe morir. Y ese es tu trabajo, ¿no? Por una vez has acertado. Vaya, niño. que no se apague la luz de tus ojos muñeca o no encontraré el camino de regreso no dejes de vigilarle, yo lo intentaré desde arriba por si acaso bien ¿Por qué no me dijiste que eras una tostadora? ¿Una qué? Me alegro de que te reúnas conmigo Solo me están poniendo a prueba ¿Aún no estás harto de ir haciendo el payaso? Dios soy la tecnología trans para que ellos creen causó la convergencia Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos ¿Sabías que si me daban suficiente cuenta me ahorcaría a mí mismo? ¿Has considerado las consecuencias? Muerto es un muerto me arriesgaré con el SDIPZ Debí suponerlo ¡Ahí viene! Si la sueltas ahora ella morirá Tal vez quiera unirse a nosotros lo dudo mucho ¡Dime! ¡Los echabas de menos! Sabía que tu palabra no tiene ningún valor más ¡No te vayas cariño! Yo conseguiré que me creas ¡Eh! Te doy un minuto para que te sujetes bien y empieces a descender por la cuerda o nos veremos abajo a pesar tuyo ¡Tienes el tiempo justo para servir el café! ¡Vete al infierno! ¡Es la próxima parada! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! Hijo de puta A los hombres que tienen algún valor Los matan cada día Pero a ti no, maldito seas Veo que sigues con vida Te ha traído él Aquellos fanáticos tenían razón sobre el viento Estamos muertos, pero no lo sabemos Estoy seguro de que podemos salir de aquí Sí, bien Él saldrá, puedes estar seguro Solo quiero ir a buscar a tu amigo ¿Por qué? Está muerto, bolipudo En tal caso, tal vez pueda hacérselo más fácil ¿Qué quieres decir con eso? Solo un maldito androide sería capaz de dejarnos aquí Ni siquiera tenía por qué traernos Sí, hubiera podido partirnos el cráneo Pero hubiese sido demasiado fácil Así es el infierno Estamos atrapados aquí para siempre Con una máquina que se cree un hombre Pero que es el diablo Y escucha esas voces viejumbrosas Gritando en el viento ¿Te olvidas de mí? Ah, no A ti te maldeciría hasta el fin Tú tienes la culpa ¡Sí! ¿Te olvidas de mí? Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! 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 nos detendremos para tomar provisiones. Y eso porque nos coge de camino. Lo sé, me lo dijo. ¿Te lo dijo? Bien. Pero no te hagas muchas ilusiones. Lo comprendo. No me interpretes mal, pero basta considerar la situación para saber que no daría resultado. Lo que cuenta es lo que hay dentro. Así es. Y eso es lo que él sabe hacer mejor. Contar. Él solo entiende a las máquinas. Mierda. Y por lo que veo, tampoco las entiende muy bien. Esto se está poniendo muy feo, amigos. ¡Cogeos! 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 bien? Esto parece el fin de nuestro transporte. ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Qué? Te prometí un último viaje fabuloso, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Te dije que no llegaríamos muy lejos. Tú primero. No, 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 no. No, 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 no. Díganos, tendré suerte si consigo algo. Será mejor que la recompensa sea importante. No, no, no. No, 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 no. Bien, estoy seguro de que no volveremos a verla. Ariel volverá. La esperaremos. ¿Por qué siempre tiene razón? ¿Tienes una bola de cristal en la cabeza? No, pero soy muy perceptivo. Bueno, no eres un mal tipo. Sea lo que sea lo que tengas, no hay duda de que a ella le gusta. Será mejor que lo disfrutes. Ariel, prometiste no revelarlo, ¿no? Tengo que hablar con los conservadores. No te dejarán salir de nuevo, ni a ellos. Eso es responsabilidad mía. Parece que se ha estrellado otra vez. Oh, Dios. Esto es maravilloso. Me gustaría enseñaroslo nada. Jamás imaginé que llegaría a ver uno de estos artefactos. Sorprende. Una columna troyana. Estaba en Roma en un foro del emperador. Supongo que todo esto es muy viejo. Fue reemplazado en el siglo XVI por una estátua de bronce de San Pedro. Hola. Check out the bottom. There's the end to the mission of Magdeburg. It's a man's fear of death. That makes him seek refuge in religious catechisms. Where's he taking this? Hey, how about those supplies? He was always motivated by his sense of fear, his sense of divine joy. But now the convergence has still changed. That has shaped a man's confidence in his own existence. It has excited both his doubt and his conscience. Pretend to represent God. to identify, to define, circumscribe, to reduce him to human shape, I mentioned, to confine him in sterile. This junk must be worth a fortune. Has always helped to reawaken his conscience or has it actually been responsible for destroying it? I've got a good library. I'm sorry, but I do find this very stupidity. It was one of my duties to read nightly to my master. He had a very extensive library, but rather poor eyesight. Did you hate serving him? I don't understand. Your master, did you hate him? You credit me with the ability to hate? He was my master. Did you? You see, he was very wealthy, but a very lonely man. I was designed especially to be his companion, to look after him. I was all things to him. Nurse, brother, father, son. At first his pupil, I became his mentor, his outer ego. He thought of me as his friend. Really, I was a slave to him. As well as managing the household and certain business affairs, I traveled with him. We played chess together and had long philosophical discussions. He was quite content to be alone with me, but he was a very highly educated gentleman. Consequently, up here, I have all the words, the thoughts, the ideas of all the great literature of the world. Shakespeare, Dickens, Cervantes, Goethe, Tolstoy. I knew you'd understand. Is there somewhere you think we could wash and perhaps change our clothes? Of course. Where are you taking us now? Let's grab as much as we was here and get on to the settlement. I was content. And were you content? Come on, let's gear up and get on. What is that? Who is this? No. I'm sorry. Who is it? I don't know any of you. I'm sorry, it's like I don't know where to come from. History, science, imagination. ¿Quién es eso? El espíritu humano. La condición humana. Todas esas cosas. Si permitimos que la gente entre y salga, caerán sobre nosotros y nos devorarán como chacales. Con todo lo que hemos podido conservar. ¿Qué quieres me deprime, George? Tengo otra copa de champán, si es tan amable. Muchas gracias. Y asegúrate de que funcione la deuda. Sería un desastre que pudiéramos creer el champán. Cuando yo era joven pensaba que la vida sería como una gran y noble batalla. Y era terminado siendo esto. Salones caldeados en los que la gente solo piensa en comer, beber y jugar. Les aterroriza el mundo exterior. Cuando me paseo por estos salones, pienso que solo los tontos sueñan con héroes, grandes artistas y santos. Buscaba a quien que pudiera demostrarme que mis sueños no estaban equivocados. Ya había desistido. Pero te encontré a ti. Para mí lo único real son aquellos sueños. Y cuando estoy contigo... Todo lo demás es... falso. ¿Vamos a divertirnos? Creo que sí. Pero Matthew... ¿Puede dudar? Todo lo demás es... ¡Gracias! Me gustaría saber dónde diablos bailan, haciendo bailar con ese estilo. Tú, por el contrario, eres poesía en movimiento, cariño. Si bailar no es algo suficiente, ni siquiera es baile. ¿Para ti? Oye, mírame a mí. A mí aún me encantó el espíritu de Javier. Verás, algún día recordaremos esto como los buenos tiempos. ¿Qué le dices de mañana? No pienses en el mañana. No me digas que esto no te afecta, porque sé que te afecta. Por los tiempos que fueron. ¿A qué te lo quieres? ¿A los buenos tiempos? ¿Ah, sí? Ven aquí, nena. ¡Eh, creo que ahora ya lo domino! ¡Mira esto! ¡A los buenos tiempos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los hombres tienen las mismas fantasías. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y lo peor es que yo siempre consigo lo que quiero. Y tenerlo todo es muy deprimente. ¡Quita! ¡Quiero tener problemas nuevos! Muy bien. Pues aquí tienes uno. Un hombre merece ser enterrado. Y todo tu futuro se basa en la pasta que te den por entregarlo. Suena bien. Sí, pero es tu amigo. Y si no lo entregas, tienes que volver al arroyo. Antes o después puedes salir del arroyo. Pero no saldrás arrastrándote. Lo sé. Estoy tan aburrida de este cuerpo. ¿Estás aburrida de esto? Del color. ¿También estás aburrida de esto? Demasiado pequeños. ¿Aburrida? Intensamente. Aburrida hasta morir. Lo intentaré. ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¿Byron? ¿Estás ahí? Byron, amigo Ah, ha arreglado el aire acondicionado El aire ¿Y quién lo ha hecho? Es amigo mío, ¿saben dónde está? No ponemos linchables Somos ciudadanos que respetamos la ley por Romero Yo sugiero que no los linchemos Pero no podemos permitir que se vayan de la ley Vosotros solo pensáis en fiesta Andy En primer lugar, nunca debiste traer a esos desconocidos Los necesitamos Uno de ellos ha bajado a arreglar el aire acondicionado ¿Cómo? Eso es imposible Nadie puede bajar El aire es demasiado impuro para respirarlo Los androides no necesitan aire ¿Androides? ¿Que Amanda se acostó con un robot? Lincharle Dicen que hacen el amor muy mecánicamente Solo uno de ellos es un androide Tu hija estuvo con un humano Aún así está mal Sabía que necesitábamos ayuda tecnológica Sí, eso es cierto Es cierto Necesitamos que nos ayuden Pero los has traído con esperanzas falsas ¿No les has dicho que es probable que nunca les dejemos marchar? Lo he hecho por todos nosotros No podemos encerrarles, ya lo intentamos hacer La última vez dio resultado ¿Qué quieres decir? El pobre hombre murió después de cinco desgraciados años Para vergüenza nuestra No, 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 no Si alguien nos descubre lo destruirán todo Es imposible controlar a la gente de fuera Veo que cada vez lo entiendes menos, George Debemos arriesgarnos y enfrentarnos al mundo Tienen derecho a tomar sus decisiones Desde luego, yo creo que tiene razón Pero si su amigo sepa el androide le acompañará Sus conocimientos y sus poderes Son más grandes de lo que podamos imaginar Si se queda aquí Puede utilizar su potencial Y nosotros también Su seguridad y la nuestra depende de que se quede Por eso debe quedarse Eres muy convincente Pero no lo entiendes Les has engañado sobre nosotros ¿Cómo podemos saber que no nos engañas a nosotros Sobre ellos? Mark No me creerás cuando que digan que me pasó en los chicos No me lo digas Intentaste conquistar a Ariel Y descubriste que no eras tan perfecto No Me quedé dormido ¿Cómo? ¿Con tanto ovejas eléctricas? Vamos, los androides no duermen Me dormí Y... Tuve un sueño Vaya Tú no puedes dormir, hermano Y es evidente que no puedes soñar Es cierto Soñé con aquel lugar En el oeste Al final del slipstream El mismo sitio del que te hablé Está al borde del océano Por encima de las cañadas Y viven otros como yo Aquí no vive nadie Es demasiado alto Para nosotros no Escucha, tengo algo que decirte ¿Te apetece un café? Me gustaría hacerte unas preguntas Olvídate del café Ven aquí Y escúchame un momento Ahora que sé lo que es tener sentimientos Esto me resulta más difícil Sí, supuse que cuando supieras lo que es Lo comprenderías Escucha, quiero que... Verás, quiero hacer lo correcto Y para mí, salvo la vez que tú sabes Eso ha consistido en hacer lo que me ordenaban ¿Insinúas que quieres entregarte? Tú no eres un asesino Personalmente creo que eres todo lo contrario Quienquiera que fuera Probablemente ese lo buscó ¿No fue así? Sí, así fue Ahí tienes Además, ya has pagado por lo que pudiste haber hecho Escucha, si te entregas ahora Te encerrarán en cualquier cárcel Y luego te eliminarán Desaparecerás así de fácil Lo sé Sería una pérdida terrible Sería algo desgarrador Verás Anoche Byron, chico, está bien He bajado a decirte Que eres libre de marcharte ¿De qué hablas? No tienes que mirarme así No, no lo completo ¿No querías el dinero de la recompensa? Qué diablos Es muy probable que me lo pateara Bien, ¿qué me dices? Eres libre Cuando dices que soy libre de marcharme ¿Quieres decir que puedo quedarme? Quiero decir que no voy a entregarte ¡Más bien! Ya está Adelante Quiero que te unas a mí como amigo Como socio Sí Pensaba que podríamos ir río abajo Y montar una pequeña compañía de aviación Diablos Alguien con tus conocimientos Sería muy importante para la empresa Formaríamos equipo Y no trabajaríamos siempre Creo que somos capaces ¿No lo hemos pasado bien juntos? Mejor que nunca Jamás podré pagártelo Pero anoche Ariel me dijo que me necesitaba Chico, todas dicen lo mismo No Ella quiere que me quede aquí Pero no comprendes que quiere convertirte En la última pieza de su colección Yo soy tu amigo ¿No? Claro que sí Ven conmigo, será fantástico ¿Ese paraíso del que hablas ¿Qué crees que será? ¿Un montón de robots? ¿Un montón de tostadoras viejas? Matt me dijo que me amaba Bien, me alegro por ti Está bien También nos llevaremos a Ariel Yo no puedo pedirle que haga tal cosa Ariel podría negarse Y yo no querría ser libre sin ella Matt, ¿pero qué me has hecho? Ayúdame, dime qué debo hacer ¿Es esto el fin de nuestra amistad? ¿En esto consiste ser humano? No creo que esté preparado Sabes qué te pasa Piensas demasiado Confía en tu instinto Esa es la cuestión ¿Puedo confiar en mi instinto? ¿Puedo confiar en mis sentimientos humanos? ¿Tú puedes confiar en mí? ¿Puedo confiar en mí mismo? Ya he puesto fin a una vida humana Y anoche con Ariel Sentí el deseo de poder morir ¿Quién está al mando? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién demonios es usted? Tiene que estar por aquí Quiero que me entreguen al androide ¿Qué androide? Lo hemos seguido Lo que le ocurra a él es asunto nuestro Cometió un asesinato También es asunto suyo ¿Tu salvador es un asesino? No Si realmente ha hecho algo Lo traeremos aquí No es preciso todo esto Pero ¿Cómo podemos saberlo? Solo necesita saber esto Aquí tenemos nuestras propias leyes Nosotros decidiremos Lo que debe hacerse Nos encargaremos de ellos A nuestro modo Ya estoy alto de tanta charla Quiero al androide O volaré a este lugar Con todas sus reliquias de piedra Y luego empezaré Con las reliquias vivientes Me parece que quieren que me lleven Ahí están Hay alguien que quiere verme Le esperan en la sala de compañera Ahora Solo No queremos que nos cause problemas Vamos Índense Dime una cosa, ¿por qué cada vez que nos vemos acaban de darte una patada en el trasero? Tal vez sea así. Pero siempre me levanto, ¿no? Creo que ya te has levantado bastantes veces. No te atreverás a utilizarlo. ¿Por qué lo dices? Porque, nena, sí que sientes algo por mí. ¿Estás equivocado? No te atreverás. Estúpido, hijo de puta. Solo era el antídoto, Matt. Déjame marchar. Dime, ¿cuánto tiempo me quedaba? Unos días. ¿Y qué puede importarte? ¿No ves que si sales de aquí, Tasker te matará? ¿Vas a salvarme dos veces en el mismo día? ¿Quieres morir? ¿Vas a salvarme dos veces en el mismo día? ¿Qué puede importarte? No lo hagas. ¿Qué pasa? Bailón, lo siento Quiero que te quedes Nadie tiene la culpa Solo siento la pérdida de vidas humanas Tu compañera ya no puede ayudarte Él no irá contigo Ya basta de muertes Por mi culpa no Ven aquí Estás bien Sabía que acabaría así Vamos No vayas Perderás Ya he perdido No ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!